... Diputado Huerta Ladrón de Guevara, en materia de gasolinas, la fórmula del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, se mantiene igual y el subsidio dependerá del precio internacional, es lo que determinará si habrá o no habrá subsidio y entendemos que IEPS es un amortiguador para mantener el precio de la gasolina en México cuando el precio internacional sea oscilante. Respecto a inversiones para disminuir la importación de gasolinas, Pemex ya ejecuta tres proyectos que permitirán incrementar la producción de gasolinas. Aprovechamiento de residuales de las refinerías de Tula, invierte 44.819 millones, Salamanca 43.000, Salina Cruz 53.000, está en fase de planeación esta última. Estos tres nuevos proyectos permitirán aumentar la oferta nacional de gasolina en 64.000 barriles diarios para la refinería de Tula, 20.000 diarios para la de Salamanca y 55.000 diarios para la refinería de Salina Cruz. Respecto al tema del contrato colectivo, el trabajo no se puede modificar por ley, pero sí lo pueden acordar las partes, la parte patronal y la parte sindical, hacer la modificación. Y por lo que se refiere al tema de las empresas públicas, yo sí creo que las empresas públicas hay que lanzarlas a competir. Creo que dos de los mayores errores que tenía el antiguo modelo regulatorio del sector energético era que prohibía a las empresas energéticas asociarse, por un lado, y por el otro les impedía, no las lanzaba a la competencia. El haberles prohibido capacidad de asociación, limitó su desarrollo de capacidades, de asimilación de tecnología, de multiplicar sus programas de operación, de captar capital, de innovar administrativamente, y no lanzarlas a las competencias, les produjo una cultura también de ineficiencia. Cuando no se compite una empresa pública o privada, traslada sus ineficiencias a los consumidores. Los que perderían si no lanzamos a nuestras empresas públicas a competir son los consumidores. Por eso, tanto el esquema eléctrico como el esquema de hidrocarburos plantea que CFE y que Pemex se asocien y compitan. Y creemos que van a ganar los mexicanos que son usuarios de electricidad y de hidrocarburos. Diputado Ricardo Mejía, respecto al contenido nacional y el Tratado de Libre Comercio, pues recordemos que la reforma mantuvo la exploración y la extracción como área estratégica del Estado. En consecuencia, eso nos faculta para poder establecer porcentajes de contenido nacional, lo que no podríamos hacer en áreas que no son declaradas estratégicas por la Constitución. Por cierto, me gustaría aclarar que el auditor del Fondo Mexicano del Petróleo surge de una terna que propone la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. No es un nombramiento discrecional del señor Secretario de Hacienda. Francia no hace fracking, ciertamente, porque es una potencia nuclear. Genera la mayor parte de su matriz energética, es nuclear y no requieren del gas. Diputado Ricardo Astudillo, el Senagas se va a enfocar específicamente a gas natural. respecto a los reglamentos, no habrá especificidades. Será un solo reglamento que, por cierto, ya está publicado desde la semana pasada en la página de COFEMER para consulta pública. Es el reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos. Diputada Claudia Bojorquez, yo creo que la reforma energética debe reivindicar a las regiones petroleras de México. Debe contribuir a su desarrollo regional y, desde luego, particularmente a una entrañable región petrolera como es Tabasco. Me parece que la primera señal positiva para Tabasco llega pronto, llega con el nuevo régimen fiscal, con la creación del fondo especial para las entidades federativas y municipios productores de petróleo que puede darle a, si los precios del petróleo y la producción son buenos, podrían darle a Tabasco mil millones de pesos más, entre 900 y mil millones de pesos más de participaciones federales y tenemos esperanza de que muchas empresas vayan o asociadas con Pemex o Zolas a invertir a Tabasco tenemos que usar el fideicomiso especial que se va a crear para el próximo mes para capacitar a las Pymes para ayudar a capacitar las Pymes de Tabasco ayudarles a su financiamiento también para que actúen como proveedores de la industria petrolera esperamos y necesitamos generar muchos empleos en Tabasco de la misma manera que promover intensamente el programa de formación de recursos humanos que se anunciará en los próximos días y que implicará un buen número de becas para formar jóvenes yo creo que aquí hay una gran oportunidad para los jóvenes tabasqueños de acceder a estas becas y formarse como técnicos y profesionales en materia de energía sobre el tema de las planteado primero diputada el el asunto de la política pública más indicada para resolver el binomio gas energía renovable yo creo que una buena política pública no debe hacer del gas energía renovable un falso dilema no es una disyuntiva no es gas o energía renovables es una conjunción es gas y energía renovable es la manera que mejor puede transitar un país hacia dejar atrás gradualmente la era de los hidrocarburos y llegar a una era mucho más amable con el medio ambiente respecto a los precios a los precios a los costos de generación son variables pero el último reporte que tenemos es que el costo de generación de las plantas de ciclo combinado de CFE de gas es 56 dólares megawatt hora geotermia luego siguen geotermia y eólico con 73 luego sigue el carbón con 84 luego sigue la nuclear con 91 luego viene el combustorio 142 luego viene la energía solar con 169 y la hidro con 177 respecto a la ley de transición energética diputado Carreño cumpliremos con el mandato constitucional que nos obliga a presentar la iniciativa y que sea desahogada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones y esperamos encontrar muchas coincidencias con la iniciativa que atinadamente han presentado su grupo parlamentario respecto el diputado Enrique Cárdenas Pripo yo felicito a los tamaulipecos tuvieron el acierto de emitir esta agenda energética de Tamaulipas y además crear una agencia estatal que le va a dar una gran participación al Estado en el desarrollo de los en el desarrollo regional y en el marco de la reforma energética está muy bien contextualizada muy bien aterrizada en esta agenda la reforma energética en un contexto regional esperamos inversiones muy importantes en Tamaulipas con motivo de la reforma energética ya lo que hay en ronda cero y ronda uno anuncia por ejemplo en campos terrestres habrá exploración con una inversión en los próximos años cercana a 700 millones de dólares de ronda uno no asignada a Pemex en mar de exploración también puede haber una aportación en los próximos años cercana a 4 mil millones de dólares entendemos también que Pemex propondrá farmouts para está proponiendo farmouts para el campo tritón y me parece que exploratus y esto podría llevar inversiones en los próximos ocho años cercanas a 11 mil millones de dólares creo también que el puerto de Matamoros va a tener un gran desarrollo tiene que ser el puerto que sirva de abastecimiento y enlace con la promisoria zona petrolera del plegado perdido y esperamos también importantes inversiones en la zona de Altamira porque la reforma energética hablamos mucho de exploración y de extracción pero hablamos poco de su potencial de desarrollo en materia petroquímica creo que ahora vendrán mucho más empresas y tanto extranjeras como nacionales a invertir en petroquímicas una vez que se puso fin a la diferenciación entre petroquímica básica y secundaria que era artificial o entonces si esperamos de la reforma energética aporte a regiones petroleras como Tamaulipas como Tabasco como Veracruz como Campeche amplio potencial de desarrollo regional Cámara de Diputados 62ª Legislatura desechar un gran la refugía Gracias.